bienvenido a nuestro canal les deseo a todos felices días sigue las noticias reales no olvide presionar el botón suscribirse para recibir asistencia si activas las notificaciones puedes ver mis nuevos vídeos ahora comparte mi vídeo con tus seres queridos preciosa sila maravilloso sorbete de arándano abre tu camino leyenda para nosotros ayer entusiasmado hicieron vivir la velada todos los jugadores y felicidades al equipo de teatro entre la naturaleza y la chispa escenas de lucha afecta profundamente a las personas spark y sila jugadores muy grandes ambos nos da emociones debo decirte a los que critican el tema de la serie especialmente esto es literalmente la realidad más vivida de turquía muchas familias este o similar se queda en los eventos incluso además soy de mi propia vida encuentro muchas secciones escenas que vi sin aliento en general escenas de naturaleza y chispa esta semana porque el amor se pide en la serie naturaleza fati nos ama intentaron reflexionar muchos besos escenas sila por dos años soñando así con jalil verte besar a otra persona ahora sacude un poco a la gente pero la expresión del amor contacto con la piel besando fue fascinante sentí cierta inquietud en la naturaleza después de todo no está acostumbrado pero las escenas amor para todos nosotros queremos ver queremos sentir les estoy diciendo a estos pero no tengas miedo de jalil y sila no creas que ocupará su lugar sabes que son diferentes a sus besos ni siquiera necesitas nada está en sus ojos cuando veo asla con dogukan el vínculo especial entre sila y jalil la gente entiende mejor sila y jalil ni siquiera necesitaron actuar reflejaron sus sentimientos hacia nosotros tengo curiosidad por las calificaciones del programa pero no me importa mucho hay muchos factores que afectan la calificación lo importante es ver así la al máximo nuestro pesar verlo en pantalla maravilloso aunque estoy un poco obsesionado con tu ropa su madre tía porque no se viste como su hermano creo que la próxima semana irán a ellos en este momento creo que se viste apropiadamente para la familia de fati nursema la hermana de fati leyenda sola su cabeza y gestos de pie de ese lado la naturaleza quemada cada vez más el mayor conflicto en la familia parece vivir con eso y por supuesto ni la y la esposa del hermano de fati también es mala la naturaleza o todo lo que se hace criticar incluso empezó a ponerse celoso el personaje llamado el tía en nuestra sociedad totalmente reflejado la otra novia siempre es envidiada y comparado consigo mismo en resumen no sé si te encantó tanto como a mí por supuesto que tienes un problema de idioma pero es una serie que puede ser número uno en turquía cada tema cada escena perfectamente elaborado todos los personajes super el éxito de sila espero que continúes qué piensan ustedes esperando por tus comentarios a todos ustedes amor a dios